Nos acompañan a Orán Cupeiro y Batsit Yungnevi con un discazo súper original, compromiscuo, que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, el disco lleva de todo, música clásica, lleva cosas vuestras, instrumentos muy raros, soy el luthier y muchísimas cosas, podríamos estar aquí mucho tiempo. Pero nos conformamos con una entrevista y que luego nos toquéis alguna cosa. Y bueno, Orán, ¿cómo surgió la idea de esta cosa tan rara y tan maravillosa? Bueno, la idea surgió quizás porque ya nos vimos abocados de tocar tantas veces juntos y ver que nos entendíamos tan bien, pues intentar dejar constancia de esto, ¿no? Y bueno, fue un poco un proceso de ir buscando los instrumentos que yo tenía en mi colección, que quedaban bien con el acordeón y al final empezamos a tirar del hilo y acabamos haciendo esto, que aunque es muy dispar y muy ecléctico, creo que lleva una línea que es la de tocar con instrumentos insólitos, de músicas más actuales, ¿no? Seguro que tú cuando naciste en Bielorrusia pensabas, yo me voy a ir a Galicia para conocer a Abraham, voy a triunfar con esto, estoy seguro, ¿no? Qué baño de broma. Vamos a ver, yo también he nacido en un país que, bueno, que tenía fronteras bastante cerradas, pero bueno, dando mi profesión, siendo músico ya desde pequeño, aún teníamos posibilidades de viajar, ¿no? Pero bueno, también eran viajes puntuales, conciertos muy vigilados, etcétera, pero no podía, ni en mi adolescencia, ya cuando en los 90 empezaba a abrirse un poquito más, después de, bueno, que la caída del libro de Berlín, pero ni de broma me imaginaba que podía acabar por aquí. ¿Hay temas tuyos que serán también de tu país o creados por ti? Sí, hay temas creados por mí también, también temas creados en común y también hay una fuerte influencia de músicas del este de Europa. Y claro, Galicia. Pues precisamente de Galicia lo único que hacemos, pero que creo que es significativo, es tocar con un instrumento, con el único instrumento celta que se conoce, porque incluso las gaitas y todo esto, pues, aunque se consideran instrumentos celtas, existen en muchas otras culturas. Y el cárnix, que es, digamos, el instrumento insignia de nuestro proyecto, es realmente el único instrumento celta que se conoce y con él hacemos un tema que recrea la costa gallega y los últimos balleneros que iban a cazar ballenas allá por los años 80 y utilizamos este instrumento celta, pues, para darle un poco, un paisaje sonora a lo que es nuestra tierra. O sea, que además de esto, pues, como se puede ver y escuchar, son investigadores de muchas cosas y creo que hasta cumplís el milagro de vivir de la música en estos tiempos, como decía, golpe a bajo, o sea, ¿no? Malos tiempos para la lírica, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, pero como siempre digo, detrás de esto hay muchas horas de formación, de trabajo, pero bueno, también hay que sentirse afortunado de esto. Supongo que en el escenario de todo esto, los artistas en esto ganáis mucho, ¿no? La pasión de sentir al público y tocar lo que os apetece. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, el disco, lo que es la grabación en sí mismo, no deja de ser una huella de la actividad que estás haciendo. Música tiene que vivir en vivo, como digo yo, a lo mejor es una comparación un poquito extraña, pero quiero decir que cuando escuchamos un disco, escuchamos con el oído, cuando vemos un concierto en directo, escuchamos con el pelo, con ojos, con la piel, con todo. ¿Y conciertos en directo hay? Pues sí. ¿Programados, no? Sí, mañana estamos en la Casa de Galicia a las 7 y media, detrás del Museo del Prado, el sábado estamos en mi tierra, en Sarria, y hay cosas para verano, y la posibilidad de ir a otros países de Europa. Y también hay cosas seguros para nuevos discos, para nuevas actuaciones, estáis dándole vueltas ya a la cabeza creadora que tenéis los dos. No, por supuesto, ahora estamos con la presentación de este trabajo, pero bueno, siendo nosotros músicos, digamos, del directo, etc., nos aburre también tocar siempre lo mismo, pero también en nuestro proyecto está muy abierto las improvisaciones, nosotros mantenemos las estructuras, pero un concierto, entre un concierto y otro, siempre hay sorpresas, y nuestro oxígeno, oxigenamos, por supuesto, y tenemos material nuevo también. Lo mejor es verlos en directo, como todo tipo de artistas, y ya la última he visto que habéis cogido algunas piezas de música clásica dentro del disco, ¿por qué concretamente esas? Bueno, porque creo que creemos que la música clásica, a veces siempre está el tópico de la que es aburrida, y yo creo que esto no ha pasado en un pasado, valga la redundancia, creo que estaba viva el tema incluso de la improvisación, Beethoven era conocido por un gran improvisador, ¿y quién iba a improvisar en música clásica? Y hemos cogido estas piezas porque se adaptaban muy bien a los instrumentos insólitos con los que los hemos tocado, como el área de la suite en red con gaita irlandesa, después música argentina también, que ya se puede considerar unos clásicos, piachola con corneto, que es un instrumento del siglo XVI, y que parece que esa música está inventada para estos instrumentos. Está inventada y si no lo que inventan ellos, en ese compromiso absolutamente recomendable, el disco y las actuaciones en directo. Gracias por estar con nosotros. Gracias.